¿Qué hay? No estoy muerto. Es verano y como he oído, tanto vosotros como yo estoy bastante perdido, así que estoy prescindiendo un poco de subir vídeos... Lo que decía, estoy prescindiendo un poco de subir vídeos constantes hasta septiembre, ya que ahí vuelve la rutina, todo el mundo vuelve a su casa, todo el mundo vuelve a internet y por lo tanto todo el mundo vuelve a YouTube. Por lo tanto eso son más visitas. En fin, la idea del vídeo de hoy no es mía, es de un colega que es de Granada, que conocí en Granada hace como unos dos años, a finales de 2017, recuerdo que fui por allá en Navidad de 2017. Se llama Edu, es de Life en Instagram, os lo dejo por aquí, y él es de Granada pero ahora mismo está currando en Londres y bueno, también tiene un canal sobre ropa, así que podéis pasaros, vale, os dejo su canal por la descripción o quizás lo ponga aquí, depende de la pereza que me dé, pero en fin, lo tendréis sí o sí en la descripción. Y hace vídeos muy currados, sobre todo de ropa bastante accesible, así que si queréis pillar ropa y ves opiniones y cosas relacionadas con ese tipo de ropa, pasaros por su canal porque de verdad merece mil la pena. Así que dicho esto, me callo ya y empezamos con lo que pedí versus lo que recibí. Número 1, Air Force One. Las Air Force One son un modelo que cogí bastante asco gracias a estas zapas de aquí. Son unas zapas que me compré hace unos 3 años, 4 años aproximadamente, pesan un puto huevo, la piel es súper dura, son súper toscas puestas y para colmo el primer mes se me abrieron por aquí. No sé si se ve bien, en fin, los próximos meses después de comprármelas, cuando ya me di cuenta de que me eran incomodísimas, está pasando un caballo. Mierda, no se ve, pero en fin, era peña con un caballo. Ahora tengo que, por hacer flip, voy a colocar esto otra vez. Pero en fin, años después necesitaba unas zapas para salir de fiesta, algo cómodo, algo básico, algo que no tuviese nada de color, que me lo pudiese poner con cualquier cosa. Y mis colegas, que la mayoría todos tienen Air Force, a todos les encantan, me recomendaron esta. Y me la pillé y estoy ultra contento. Pesa bastante menos que esa, es decir, supongo que ya el material ha cambiado un poco. Ultra cómoda, pega con todo, calidad 10 de 10, así que la hostia. Por cierto, me robaron el móvil en el Dreambee, me tengo que comprar el Air Force 5S. O sea que ya lo de comprar ropa, hasta dentro de unos meses, nada. Prenda número 2. Vans Old School Checkerboard. Son unas zapas que las vi por primera vez en Alemania. Mi colega Dani las vio en un Footlooker y decidió comprárselas. Y a mí me encantan. A mí me encantaron, pero obviamente se las compró a él. Y tampoco tenía una necesidad excesiva de tener otras zapas más por aquella época. Pero a veces después vi que iban a seguir con plataformas. Y como es obvio, aquí están. Como veis, tienen un poquito más de plataformas. Supuestamente son unas zapas de tía, pero me da igual. Me pillé un 42, ya que tengo una talla pequeña, entre comillas, para ser un hombre de pie. Y quedan con la plataforma muchísimo más elegante. Y tío, los cuadros son algo que no pasan de moda. Son súper vintage. El tema es muy ochentero. O sea, el tema de cuadro y tal. Salvo que como que se mantiene siempre. Así que 10 de 10, sin duda. Tercera prenda. Camiseta de Pokémon de Verska. Estaba buscando camisetas de verano para patinar. Es decir, camisetas que me desenigual caerme y que se rompan o que se ensucien o se puede quitar. O sea, me dejo poner una camiseta para reventarla como tal. Total, que decidí mirar para la Marte Internacional del rollo Verska, Zara, H&M. Y me metí primeramente en Verska y vi que había una colección con Pokémon. Y dije, sin pensarme. La gente que me sigue desde hace tiempo sabrá que soy un puto fan de Pokémon. En fin, la calidad de una mierda. El cuello se queda muy abierto. O sea, no es de cuello redondo cerrado como son los que a mí me gustan. Pero en fin, se queda grande. No se pega la piel. Es súper verano. Es súper cerquita. Por lo tanto, para patinar. O sea, de puta madre. Y como es obvio, lo que más mola de la camiseta es el puto diseño de la espalda. O sea, está guapísimo. Como me recuerda, las camisetas están de... Como es que no sé si en vuestras ciudades se venderían por aquella época. Pero en las épocas en las que estaba el Pershing Cash, el Google, el Doble y todo esto. Súper candente. No sé si acordáis que había camisetas como del Rey Mysterio y como de Batista. Y Undertaker estaban como... Están hechas así con este print, ¿sabes? Igual que el print del de la camiseta de Pokémon. Obviamente está mucho más bueno que el de la de Pokémon. O me recuerdo que esa época y dije... De cabeza encima de Pokémon. O sea... Pero en fin, las camisetas en sí, un site de 10. O sea, no. Una camiseta a menos de 15 euros. Una camiseta para patinar, para reventarla. Y una camiseta que te la pone y te... Le tocas con la uña y se va a romper. Cuarta prenda. Polo de rayas Nike. Fue una prenda que me compré para crear una outfit en sí con esa prenda. O sea, con ese polo. Que básicamente se basaba un poco en el rollo este californiano de verano. Con los pantalones de chándal, el bolito y unas tapas grandes. Y obviamente en mi caso hice el polo, los pantalones de Esencial y las tapas de Pokémon. La que he enseñado primeramente. Y se queda, o sea, brutal. Muy chist. Lo puedes poner tanto para salir a cenar como para todo. Porque el polo da el toque un poquito más elegante. Después los pantalones de Esencial ya con el polo parece un poquito rollo golf. Y con la Air Force pues que se lo puede poner para todo también. Aparte a esto el polo también se lo puede usar para mil millones de cosas. Pero en sí yo lo que quería para esto es un poquillo ir de chat, un poquillo ir de tranqui. Eso sí, prepárate para moírte de calor. Y por último, algo que mucho habrí fijado. Kakami de Switch House Mafia. Nada más verle en las redes sociales de Switch House Mafia dije, o sea, fue verla, subieron al minuto y dije, pum, comprar. ¿Qué pasó? Que en la web no ponían detalles de nada. Es decir, sabía la camiseta, precio, escritzalla y comprar. No ponía nada de qué material estaba hecho. No ponía nada del fit. Es decir, no sabía ningún modelo que la camiseta pueda que te pusiese. Un modelo mide un 85 y lleva una L. O sea, no había nada. Así que decidí tirar por lo alto, pillé una XL, ya que la mayoría de camisetas que uso llevan en un Sao, uso una XL. Y la verdad es que acerté totalmente. La compré obviamente por el diseño, me parece brutal. Y lo que más me alegro de la camiseta es que la calidad es buenísima, tío. Es decir, lleva esto ya todo lavado, si está igual. Intentaré tampoco darle muchísima caña porque quiero que lo haga, son un print. O sea, se acabará yendo por cojones, tío yo. Pero en sí todo es súper bien. Me recuerda mucho la camiseta dos guay. Es decir, se parece muchísimo en el tacto, un poco no sé. Por desgracia, una camiseta que creo que ya no podréis comprar. Si la queréis comprar, tenéis que ir a Ebay y probablemente tener un poquito más de precio. Me costó 50 y probablemente la estoy vendiendo a la gente a 60 o por ahí. Pero en fin, si no estoy atento a las redes sociales de este grupo y os mola su informática, ya que su informática tiene bastante fan base. Y ahora una de esas personas puede ir a Ebay y quizás la encuentras porque... Tener una camiseta de un grupo que en mi caso me marcó en 2014, 2013... No sé, cada vez ya esta camiseta puesta, aunque la gente no sepa de qué coño. La camiseta a mí me encanta y me siento bien llevando esta camiseta. Y sin duda, una de las mejores camisetas que he tenido en el mundo. Y bueno, hasta aquí las 5 prendas de hoy. Como habéis visto, como habéis dado cuenta, no he metido ninguna prenda high. He pensado, y supuesto, que la gracia de este vídeo es realmente enseñaros prendas accesibles. Que veáis como es la calidad de persona. Que veáis que está bien para comprarla y que vosotros podéis comprarla. Ya que si meto prendas high, supongo que como es normal, o sea, es obvio, la mayoría de la gente no va a poder permitírselo. Normalmente es algo que tanto gente que tenga pasta como que no tenga pasta para comprarse cosas grandes. Si te mola esta camiseta de Sweet Home Mafia, pues te la voy a enseñar y vas a ver que la caquita es la puta polla. Y te la compras, tenga el dinero que tenga. Básicamente será un poco la gracia. Pero si el vídeo tiene apoyo y el vídeo tiene comentario y el vídeo le dais ahí cañita, haré el mismo vídeo pero compré en la high próximamente. No sé si en dos meses, mes y medio, algo por ahí. Dicho esto, pero que sea molado. Queda poquito para septiembre y quedan unos 12 días. Así que como he dicho al principio, ahora estoy un poquito prescindiendo de hacer vídeos constantes ya que la gente está desaparecida. YouTube está medio muerto, como todos los veranos, como es obvio. Y tanto vosotros como yo, porque yo también, o sea, vengo de Por Aventura, vengo del Dream Beach. O sea, estoy también un poquito perdido. Por lo tanto, estoy prescindiendo un poco, pero no significa nada. O sea, no estoy... sigo a tope, ¿vale? Así que en septiembre, de nuevo, cuando vuelva a la rutina, yo empezaré con un vídeo semanal. Y ya está, que me rollo. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. En unos 10, 12, 17, 17 días aproximadamente. Dicho esto, nos vemos. Adiós. Adiós.